¡Hola! ¿Cómo les va mis divinas, mis divinos? ¡Bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art! Yo soy Diva Rubí y apenas recibí este paquete y como desesperado lo quise abrir así, pero digo no, 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 lo tenemos que ver mis divinas y yo al mismo tiempo, juntitas mis divinas. ¿Cómo ven si le quitamos la bolsa del correo? Y vamos a ver qué es lo que estamos recibiendo aquí. ¡Ay mis divinas! Yo no esperaba algo, pero no esperaba un paquete tan grande. Bueno, y pesado, porque está pesado. ¿Qué es esto? A ver mis divinas, ¿qué será esto? ¡Guau! ¡Mira qué hermosa! ¡Es una lamparita! ¡Uy! Es un paquete que estoy recibiendo de Nail Addict de aquí de Los Ángeles. ¡Qué maravilla! ¡Me están mandando una lamparita! ¡Vamos a abrirla! ¡Ok! Tiene aquí un tape. Déjenme quitarle el tape. Bueno, ya traje aquí una navajita para quitarle el tape. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Qué emoción! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Miren qué chiquita! ¡Miren qué chiquita! ¡Miren qué chula! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Está bien chiquita, bien bonita! Bueno mis divinas, ya logré abrirle las patitas. Lo que pasa es que las patitas tienen unas pequeñas trabas. Entonces pues ya la abrí con mucho cuidado. Está hermosa. Tiene aquí su botoncito de apagado y prendido. Tiene seis foquitos y pues la puedes volver a guardar. Trae su conexión. ¿Ok? Y estuve revisando el manual. Siempre es importante ver el manual. Me encanta que la lamparita sea de ellos. De Nail Addict. Porque bueno entonces ya saben muy bien lo que nos están ofreciendo. Y bueno aquí están los cuidados. Los cuidados pues así lo más normal ¿verdad? Que siempre usemos la conexión esta misma con su lamparita ¿verdad? Que nos fijemos que no vaya a haber más cantidad de voltaje. Que la desconectemos cuando no la estemos usando. Que no la tomen los niños. Y bueno. Ok. También dice aquí que el foquito si aprietas una vez va a curar por 45 segundos. Si lo aprietas dos veces va a curar por 60 segundos. Y si lo aprietas tres veces se apaga la lamparita. Bueno a mí se me hace muy hermosa. Muy bonita la lamparita. Me encantó que la estén ofreciendo. Y bueno la verdad es que yo no esperaba un paquete así. Ya le rompí aquí el tape con la navajita. Y pues vamos a abrirla porque yo no esperaba algo tan pesado y tan grandecito. La verdad que no. Y para mí esto es una sorpresa. Muchas gracias a la compañía y a las relaciones públicas de Neil Addict por su confianza y por lo que nos están mandando. Ay miren. Papelitos. ¡Qué barbaridad! Miren nada más. ¿Cuántos frasquitos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frasquitos nos están mandando. ¡Qué maravilla! Vamos a ver cuáles trae. Ay miren trae. Ay este es buenísimo. En alguna ocasión hace mucho tiempo ellos me estuvieron mandando este cuatro frasquitos y me mandaron este y me mandaron dos colores y creo que me mandaron no sé si la base o una cosa para quitarlo para quitar el gel y bueno son realmente maravillosos estos colores esta marca y miren grandes que están grandes que están toda la información acerca de esto mis divinas las voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción. Bueno me están mandando esta este top coat que brilla y que no se tiene que este limpiar ni nada porque no tiene la capa pegajosa este es padrísimo. Me están mandando este otro color miren este color es un un forgettable mouth. Ay mis divinas ahí ven ustedes el nombre porque yo voy a asesinar los nombres con mi inglés nopalero. Friday night miren este moradito. Lo bueno es que aquí abajo digo más bien aquí arriba y con los colores que trae también la marca aquí pues nos vamos a dar cuenta que colores son porque aquí hay otro como beigecito está lindo este es sea swing and sun. Ay que churum beige. Aquí tenemos este verde electric green muy bonito verde eléctrico. Miren este también está muy bonito este se llama Pets of Summer. Ay muy lindo de la familia de estos colores tan bonitos voy a prender el ventilador mis divinas hace mucho calor con las luces aquí arriba de mí. Este me están mandando otro top coat que bueno. Ah pero este es mate vamos a probar el top coat mate tenemos el que brilla y el que no brilla que bueno. Ay mis divinas un removedor este este estaba bien bueno yo lo usaba con mis clientas para removerles muy 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 buen producto este 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 es un azulito fun in a bottle diversión en el bote que azul tan hermoso que bonito y bueno estos son los colores que me está mandando la compañía de nail addict y pues vamos a hacer un muestrario así rapidito y pues algunos diseños ¿no? mis divinas mientras hacemos este muestrario yo les quiero platicar que estos geles son veganos son totalmente libres de crueldad animal y son saludables para nosotras no nos hacen daño también la buena noticia es que tenemos un código del 50% de descuento es válido si compras dos productos o más solo no aplicarían lo que ya tiene descuento ok nuestro código es divas beauty art de todas maneras aquí abajo en la cajita de información les voy a poner los links a su sitio web y la clave del código que es como les dije divas beauty art para tener un 50% de descuento que maravilla miren les quiero mostrar más a detalle de la lamparita es poderosa a pesar de ser tan pequeñita y luego descubrí que se le pueden poner las patitas otra vez hacia atrás ahí tiene unos horitas y podemos curar nuestras uñas sin necesidad de poner la lamparita en una superficie la podemos estar deteniendo con nuestras propias manos bueno aquí ya le di las capas que fueron suficientes para algunas uñas para otras con dos capas tuvieron y bueno aquí estoy mostrándoles como el que quita el esmalte el removedor este trabaja y pues miren le quite la primera capa y voy a aplicar un poquito más para que se disuelva completamente la pintura porque entonces aquí deje pasar un ratito y yo creo que ya tomé un tiempecito cuando vi que ya se había bombado aflojado la pintura con esta herramienta que yo ya tenía que sirve para esto empecé a quitar la pintura obviamente que se facilita más en una uña real en una uña humana que en estas de plástico porque también se lleva el plástico pues porque es un removedor pues bastante poderoso es bastante bastante bueno y bueno aquí bueno voy a pasarle aquí una gasita con alcohol para limpiar más o menos para que se den cuenta cómo trabajó si despinto bastante y todo el esmalte y luego a esta otra le voy a estar aplicando el top coat mate ok a las demás uñas se ven así porque les quite la capa pegajosa también con una gasita con alcohol para que vean la diferencia ahorita que les estamos aplicando el top coat este bien brilloso tan bonito que no deja capa pegajosa después de que lo curamos entonces esto es lo que estamos haciendo ahorita con todas las uñas este muestrario y aquí me tipo un minuto a curar nuestras uñas nuestros colores este es el resultado final miran qué bonito trabaja el mate deja bien bien matificada las uñas y ahora si se llevó el momento de hacer algunos diseños acompañen y bueno mis divinas en los siguientes diseños que vamos a estar haciendo las uñas que traigo puestas en la mano izquierda son temporales porque son para el vídeo estas uñas no las puedo quitar inmediatamente después de terminar el vídeo y las puedo guardar ok entonces les quería informar eso por ejemplo en este diseño todo lo que voy a estar usando mis divinas es pintura de gel pero aquí que la protagonista es la de nail addict ya no sé si se pronuncia adict o adict pero ustedes me entienden y todo lo voy a ir curando con esta lamparita que nos dieron miren cómo se puede doblar quedan de fuera los poquitos entonces también lo puedo usar así como están viendo tomándolo bien cómodo sin necesidad de poner las patitas bueno así de bonita quedan las uñas solamente con la pintura sin ningún diseño especial pero ahora vamos a proceder a hacer el diseño especial lo estoy quitando la capa pegajosa de las uñas que son rosadas y voy a poner el mate el matificador yo trabajo así cuando voy a aplicar mate quito la capa pegajosa y en las otras uñas las dejo así y simplemente voy a proceder a poner el top coat este que es muy bueno que da un brillo fantástico y que no se tiene que limpiar la capa la capa pegajosa cuando lo juramos todo esto lo voy a estar curando cada cosa por 60 segundos y voy a pegar unas unos adornitos unas piedritas con un pegamento que yo tengo que conseguir que es estilo gel o sea que también lo tengo que curar pero pero que pega muy bien las piedritas ok mientras ven el video les pido por favor que se suscriban si no lo han hecho que me den like píjense mis divinas que si tocan la campanita y youtube no les da la notificación y ustedes me han dejado like entonces es como ahora me he dado cuenta que youtube les va a estar mostrando mis videos conforme vayan saliendo siempre que me den like en el algoritmo así como recomendación así que es bien importante su like mis divinas no lo olviden estos videos se van a estar repitiendo simultáneamente también en facebook en donde estoy como creador de creadora de contenido o creadora de vídeos y también la página se llama divas judiar también me pueden ir a seguir allí los invito también los invito mis divinas mis divinos déjenme su comentario es mi retroalimentación así sé si lo que le estoy presentando les está gustando ok cualquier duda pregunta y me la ponen o si me quieren simplemente saludar o mandar su cariño pues eso para mí es bien bien importante y pues también es de las cosas que me han mantenido en esta plataforma por tanto tiempo bueno sigan disfrutando del vídeo y continuamos no 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 y ahora voy a aplicar un poco de aceite para cutícula voy a dar un masaje y también espero que les haya gustado este diseño muy sencillo muy sencillo muy lucido que lo pueden si quieren poner en práctica en su casa para este segundo diseño voy a estar utilizando estos dos colores no 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 o Una lamparita para que quede bien, bien curada mi aplicación. Así quedan plain, ¿ok? Y vamos a estar usando otra vez el mate y el que brilla, los top coats. Voy a quitar la capa pegajosa de las uñas color beige y en las azules voy a poner el top coat que brilla, ¿ok? Y el que no necesita quitarle la capa pegajosa. Aquí estoy aplicando el mate y todo esto lo voy a curar 60 segundos. En este azulejo de cerámica que es mi paletita, puse una pequeña gota de gel color negro y también un poquito de gel azul. Y voy a poner aquí un centro con un punzón en color negro y alrededor voy a hacer unos pétalos. Ah, pero primero tengo que curar los puntitos. Estos con 30 segundos tienen. Ok, voy a hacer 5 pétalitos con el color azul y un punzón más grandecito. Y con un pincel de detalle voy a alargar un poquito los pétalitos hacia adentro y voy a curar por 30 segundos la florecita. Y así voy a hacer también las del dedo o del anillo. Con delineador negro de gel voy a hacer unas ramitas. Y les voy a estar poniendo algunas hojitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y también voy a aplicar aceite de cutícula y a dar un masaje. Aquí está el diseño terminado, también muy lucido y muy fácil. Pueden intentarlo hacer también en su casa. Espero les haya gustado. Este segundo diseño estoy utilizando unas uñas estileto y estos dos colores. Previamente yo pinté la almendra de la uña de color rosado y voy a estar utilizando el color cafecito. Es un color muy especial. Parece a veces moradito, a veces cafecito. Está muy bonito este color. Y pues voy a estar aquí haciendo un francés. Y también la uña del dedo pulgar va a ir de este color. Las uñas restantes irán en color verde eléctrico. Y pues les voy a dar las capas necesarias para que me queden bien sólidos. Y voy a estar curando por un minuto con la lamparita. Bueno, yo con esto que me está mandando esta compañía, simplemente con estas cositas yo puedo echar a volar mi creatividad. Utilizar alguna que otra cosita que ya tenga por ahí. Todo esto lo puedes realizar en casa, mis minas. La lamparita está preciosa y los colores son muy buenos. Voy a aplicar este polvito que se llama Efecto de Sirena con un aplicador de estos de gomita o de esponjita. Ok, en estos dos dedos para darles así como un brillo diferente. Y aquí tengo unos Swarovskis parecidos a unas píritas que se llaman Pixies. Creo que son como Pixies, pero un poquito de más grandecitos y de diferentes tamaños. Que le van a dar un resplandor bien bonito a las uñas de color cafecito. Y aquí las estamos aplicando con gel, mis divinas gel de pegamento. Y esto también lo voy a estar curando por un minuto. En el dedo meñique y en el dedo pulgar. Al terminar este proceso voy a estar aplicando en todas las uñas el brillo, el top coat que no necesita limpiarse. Y también lo voy a curar por 60 segundos. Igual aplico aceitito de cutícula, doy un masaje y les dejo el resultado final. Espero les haya gustado mucho este video y pues que me lo compartan en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo. Besitos, bye.